Así estamos comenzando este miércoles en la televisión pública, emisión 7. Y vamos a hablar ahora otra vez de la Copa Sudamericana y el turno de Racing, Juan. Exactamente, tiempo de revancha, lo decíamos anteriormente para Boca e Independiente. Esto será en Avellaneda. Mañana también en Avellaneda la revancha entre Racing y Colón de Santa Fe. Hace unas semanas Colón se impuso con absoluta comodidad y contundencia 3 a 1. Ahora Racing tendrá que revertir un trámite que le fue muy adverso en ese primer partido. El que habló fue Gabriel Auche. Es muy importante para nosotros este compromiso y también todos los que van a venir. Así que, nada, afrontarlo de la mejor manera. Ojalá que estemos todos los que el técnico considera y, bueno, a partir de ahí tratar de sacar adelante el partido. Creo que lo principal es ir sumando. De hecho, ir sumando puntos hace que tengas más confianza, que puedas ir soltándote. Creo que recién van pocas fechas y nadie quiere regalar nada. Todos quieren sumar para estar en el lote de los punteros. Y eso se nota en los partidos. Creo que lo dijo el otro día el técnico de Nivel también. Cuando está lejos de ganar no hay que perder. Y, bueno, eso creo que nosotros lo captamos también. Es el mensaje que transmite el técnico y, bueno, por más que nosotros siempre salimos a ganar. Hay veces que el rival juega, que intenta hacer su juego y no se puede siempre obtener los tres puntos. Y, bueno, en esos casos no hay que perder. Y saber que si va sumando siempre es bueno para el grupo y para todo el entorno de Racing.